Es que también podemos hacerlo en plan cock-off y free-to-play, en plan de chill, ¿sabes? Pues eso no. Free play. Sí, sí, sí. Juega sin objetivos, solo por dimensión. Vale, hamburguesería normal, yo creo. Mierda, lo he hecho corto. Bueno, no pasa. Hostias. Bueno, mediano. Es que esto es para cuatro. Vale, el pan al horno directamente. Vale, es que esto es para cuatro, en verdad, o sea. Joder. Esto, hijo, esto juega lo que en el sitio sería la polla, en verdad, eh. En el sitio no juega. Tiene el PC para nada. Vale, espérate, voy a ver qué paquilla. Hostia, son cuatro. Esto está hecho. Hamburguesa, hamburguesa con queso. Hamburguesa con queso y bacon y hamburguesa con queso y bacon. Esto está hecho. Yo estoy dejando los panes hechos, ¿vale? Vale, eh. Me encanta como se hacen con la puerta abierta del horno, ¿sabes? Tres y cuatro. Este se acaba de hacer. Este se acaba de hacer. Vale, uno. Ángel, ya me la estás liando, hermano. Tienes que cortar ese pan, ¿eh? Por cojones. Sí. Un momento. Cierra esto. Hay un pan que se ha caído, pero bueno. Y aquí otro. Hermano, Sanidad no va a echar esto, pero que... Vale, eh. ¿Dónde están los platos, exactamente? Aquí, coño. Vale, ¿de qué lo quieres? Una hamburguesa normal. Era, creo que era. Espera, te lo voy a decir. Hamburguesa, hamburguesa con queso. Y hamburguesa con bacon y queso. Uy, hermano, no puedo estar todo. Fuego, fuego, fuego. Voy, voy, voy. Está, está aquí. Le vas a hacer bolos de papel, ¿eh? Mete el bacon. El bacon ya está met... Ah, no. Se te ha quemado. El bacon se ha quemado, monstruo. Haz un montón de hamburguesas y a chuparla. Plato con esto. Y voy a pedir hamburguesas. Ah, mira. Ya pedí. Cazola se quema, cazola se quema, cazola se quema, cazola. ¿Cómo se quema? No podemos meter 85.000 cosas a la B, cazola se quema. ¿Eso qué tiene que ver? Hermano, que no puedo sacarlas todas a la B. ¿Pero cómo se ha quemado si lo acabo de poner? Uy. Pero mira este bacon. Mira este bacon. Oye, pues el de bacon no tiene hamburguesa. Chuparla, que no pida cosas complicadas. Complicadísimos. ¿Quién quería una hamburguesa normal? Se la doy. Eh, uno. Gracias. ¿Tú qué quieres? ¿Tú quieres una hamburguesa normal? Perdón, se ha caído. Una rata, una rata, una rata, una rata. Cógela, cógela. ¿Vale? De fútbol agré. ¿Tú quieres hamburguesa con bacon? ¿Tú quieres una hamburguesa con queso? Vale, la de queso te la puedo poner ahora mismo, buen señor. La de queso ahora mismo te la pongo. Esto es para cuatro, tío. Pero si no tenemos objetivo, no pasa nada. Uy. Te tengo que cortar el queso. Perdón, me he equivocado. Me he pulsado eso, no sé cómo. La de queso por aquí la tienes. Perfecto. Luego una de queso y bacon. Vale, dos de bacon y queso. Nada, pero quedan diez segundos, no te da tiempo. Vale, pues al otro. Otros tres, aquí hay otros tres. Hamburguesa con queso. Vale, dos de bacon y queso y una de queso. Vale, aquí hay una hamburguesa hecha, ¿vale? El bacon lo he pedido. Hostia, que en teoría está aquí el... Ahí. Ya lo he pedido yo, ya lo he cogido yo. Ah, vale, vale, vale. De la puta rata. Vale, voy a hacer el bacon sin que se queme. No, esto no se está haciendo, mentira. Será que el bacon se hace súper rápido. Lo cual tiene sentido, ya se ha hecho. Vale. Cazorla, necesito pan. Para, está aquí, ya ha hecho. No, ese no está cortado, ese no está cortado. Vale, coge tú una parte de abajo. No, la parte de abajo. No, la parte de arriba. Coge la parte de... Vale, me falta el queso, creo. El queso está aquí. Vale, lo meto, lo meto. Vale, voy a poner aquí queso. El bacon está aquí. Es uno de bacon cada uno, ¿no? Sí, uno, uno, uno. Ahí, vale, vale. Pues voy a ponerle a este otro esto. Me filpa cómo le damos hamburguesa delicada, la verdad. Esto es lo que yo no perdí. Chúpame la polla. Hostia, hostia, los platos sucios tú. Ah, porque son dos de bacon. Pero será, será que es Mickey? Hay que hacer más bacon. No, hombre, no. O sea, son dos de bacon para cada hamburguesa de joder. Vale, chip burger. Vale, pues le doy chip burger. Vale, este de aquí. No pasa nada. Chip burger. Toma. Vale, quítate, quítate, ángel, quítate. Dásela por el otro lado, mongolazo. Voy, voy, voy. Amazing. Amazing. O sea, da aguas. 60 napos. La puta hamburguesa, tú. Tío, ¿para qué vas a fregar los platos si tenemos 200.000 platos? Déjalo, da igual. Ya lo fregaremos. Hamburgués que en falta de... Hostia, tú. Vale, estos tres, ¿qué quieren? ¿Queréis? Una hamburguesa normal que se la podemos dar. Dos hamburguesas normales y una cheeseburger con bacon. Joder. Vale. La hamburguesa normal se la podemos dar ya, se la doy yo. Vale. Mira, hay dos. O sea, que puta madre. Vale, tú dale las dos hamburguesas normales que yo voy a hacer el bacon. Vale, dámela. Ah, vale. Que te dé el qué. No, no, que la hagas tú. Ah, pero que me falta el pan. Ok, vale. Ay, que ya hay un bacon hecho. Acido iba a decir. Vale, pan, pan. Vale, voy a hacer más pan. Pan, pan, pan. Que te relajes, hermano. Que suena. Ah, que le has dado tú a eso. Perfecto. Pan hecho. Pan hecho. Oh, no puedo cogerlo. No, se me quema. No llego. Voy, voy, voy. Vale. Están todos ya esos. Que te quites. Vale. Cuchillo. Quítate que te corto. Ese hay que cortarlo, hay que cortarlo. Ah, no. No, está cortado. Vale, ¿qué más hace falta? La carne, hay que hacer carne. Una hamburguesa con queso y bacon. Ahí hay dos de bacon. Ups, se nos está llenando todo de gente, tío. Ahí hay dos de bacon ya. Lo que no hay es la hamburguesa. Necesitamos una hamburguesa normal, una hamburguesa con queso, una hamburguesa con queso y bacon. Y una hamburguesa con queso y bacon. Vale, hago las hamburguesas. ¿Cómo comen tan rápido? Que son el patita. Es más o menos. Hamburguesa. Hamburguesa. A hamburguesa. Buenísima. Conectuna del Pacífico. ¿Has visto que ahora al patita lo tienen cancelado porque se ha ido de puta? ¿Que se ha ido de puta? Sí, ya se puede. Ha hecho un tic-toc yéndose de puta. ¿Que se ha ido de puta o a un strip? No, a un club de tripti. Ah. Me sube a los cojones. ¿Y la gente hace ahí famoso a putero? Y yo, sí. Me hace gracia eso porque dice, yo no sabía que era un putero antes de que lo pusiera. Tonto de los cojones. O sea, qué decir. Cazón, me da ansiedad. Quiero volver a tener el Hot 2. ¿Tú querías una hamburguesa normal, no? Pues toma. Ahí la tienes. Vale. Pero, pero. O sea, yo soy streamer y editor. Yo no trabajo. Ahora vamos al Hot 2. Yo no trabajo. O sea, no, a ver, me gusta más el tema de las hamburguesas porque está más guapo, ¿no? Pero me agobia. Tú te vas a acabar ya. Tres, joder. Dos bacon queso. Y una queso nomás. Cazón, esto es para cuatro personas. La de una queso. ¿Te puedes mover, hermano? ¿Y deja de quejarte? Estás bebiendo agua. El Nini soy yo, hermano. Otro huevo. Estás bebiendo agua, tío. Es que estoy poniéndole yo una mala hamburguesa, cabrón. Vale, espera. Vale, esta está hecha ya. Esta está perfecta. No, ¿qué haces? Ponlo, yo se lo llevo. Casi, casi que se lo ha puesto. Tú, el del fondo. Ahí está. Mira, da igual. Vale, cazón, ¿qué más? Dos de bacon queso. Hago yo una y tú otra. He tirado la hamburguesa al suelo. Por el otro lado, ponla, porfa. Pero, se me ha quedado pillado. ¿Dónde está la hamburguesa? En el suelo. ¿Dónde? Espérate. No encuentro. Joder, Ángel. Me cago en Dios, puto ciego. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Escucha, mira dónde has mandado un queso, tú. No, ¿has sido tú? ¿Yo? ¿Y el bacon este? ¿En serio? Que había dos de bacon aquí. ¿Ah, y he sido yo? Creo que ha sido tuyo. Me he ido y de repente he vuelto y no estaba. Joder, ahora... No te acerques. No, no, no. Sí, bueno. Espérate, 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 Ángel. Que falta un otro puto bacon. Déjalo ahí. ¿Hay dos? ¿Hay dos? Que no hay dos. Que lo estoy viendo, que hay dos. Que yo veo uno. Yo veo dos. Que hay uno, a este caso. Esto no es lo que yo he ordenado. Loco, pues yo no lo veo, tío. A mí me ha desaparecido. Vámonos a otra cosa. Me he sigo guiando, paso. No me gusta. Vale, voy a crear otro más fácil. Por Dios. ¿DLC? ¿DLC de qué? ¿Cómo? Space and Beyond. Drinks and Bars. ¿What? Espérate que todavía me compro el DLC de este juego. Sí, los cojones. ¿Qué coño es Cook-Off? Compite con otro, una polla. Free play, la... 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 Henry Cook-Off. La salsicha. Lo que pasa es que hay muy poco espacio ahí, tío. Sí, un poco gobiante, ¿verdad? Uf. Uf, qué felicidad, ¿no? ¿Volver aquí? Es que el otro hay que jugarlo con cuatro personas, tío. Vale, ven aquí. Dos tic-tocke. Dos play-hoc-2. Voy cortando el juego, ¿vale? Esto está hecho. Esto está hecho. Esto no está hecho. Que te quites. Esto está hecho. Le pedí ya, ¿no? Porque es que no tenemos ya salsichas pocas, pero bueno. Vale, ¿qué han pedido? Dos play-hoc-2. Vale, los platos aquí. Pasa en lo mejor. Se lo doy ya. Toma. Que no estaba cocinado, dice. Yo me voy a cagar en tu puta. ¡Tú, qué me estás con la...! ¿Dónde está esto? ¡Me cago en tu puta madre! ¡Montada a caballo! Vale, a este sí la... No, no está cocinado. Ya está. Vale, ya que me estoy moviando, tío. Vete de aquí. Vete de aquí ahora mismo. Que te mete un rodillazo. Vale, cazorla. ¡Te apaga el agua! Pues... A ver, no hay más jodos. Me he quedado yendo para adelante. Mierdón. Me estoy copiando. Escucha. Un play-hoc-2 y un sausage and bread. ¡Coche! ¿Vale? Voy, voy y yo. No, estoy yo. ¡Que abras! ¡No hay pan! Me pido pan. No me deja. ¿Por qué no me deja? ¡Apaga el agua! Pero, ¿qué quieren esta gente? Te lo he dicho. Ah, sí, que sí hay pan, mongolo. Vale, y este cortado. Voy a cortarlo tú con la polla. ¡Que te quites, tonto de mierda! Toma. ¡Que no está cocinado! Tu puta la... Ah, no, que es negro. Que no me he dado cuenta. Vale, espera. ¿Cómo que no está cocinado? ¡Inútil! Vamos a ver. Vamos a comprobar el no está cocinado. A ver. Se ha puesto un poquito caliente esto. ¿Qué hay? ¡Otra fase más! Pero... Se pone caliente cuando escucha este perreo. Y yo también me pongo caliente. Si la... Uno solo quiero una salchicha. Me la llevo. A ver si te dice que no está cocinado. Fantastic Meal. Está fantástico. Vale, pues no lo entiendo. Porque no cambia de... En fin. Mira, ya que estoy pido pan. Porque va a pasar lo que va a pasar. Dejo esto aquí, ¿vale? Parece que estaba llamando para comer, tío. ¡Oye! ¡Oye! Voy. Cuidado con la comida. Que no se queme. Entrego la comida. Espera. Me he cortado unos cuantos panes. No sé por qué hay un pan fuera. Pero vale. Dos panes cortados por si acaso. ¿Qué creen ustedes? Salsicha, salsicha. Pues de puta madre. ¿Qué se quema? Ah, no. No se quema. ¿Qué la he sacado yo? Vale, vale. Me ha agobiado. Por un momento. Esto no está hecho, ¿verdad? Pero, ¿quieres quitarle esta mierda? Amazing. Por puta madre. Se está hecho. Y a la ca... ¡La puta rata! Ay. Me diría que está mirando. ¿Qué se está haciendo este? Vale. Esta gente, ¿qué quiere? Vale. Plain hot 2 y salchicha con pan. Sin esto. ¿Vale? Hay que tirar una salchicha. Voy poniendo otra. No está cocinado, dice. ¿Cómo que no? Si no se me quema de milagro. Esto se va a quemar, hermano. Oye, eh. Ha desaparecido un plato. No pasa nada. No hay cinco aquí abajo. Tres. Cuatro. Tres. No está cocinado. Pues me da igual. No sabe qué iré que te diga. ¿Qué más queréis? Irse de aquí que te... Parto la boca. Dos salchicha. Uy, le queda poco. Va a acabarse. Ay. ¿Qué cago en la puta rata? Que se ha llevado una salchicha. ¿Qué hay otra rata aquí? ¿Qué hay otra rata aquí? Voy, voy, voy. ¿Ya la ha pillado? ¿De dónde? Ya la ha pillado. Corta el puto agua. Quita. Vale, espera. Salchicha normal, eh. Pero míralas, tío. Míralas fijamente. A ver, verás. Cuando cambia de color, ves, cambia de color, pero no le apetece. O sea, no está hecho. Esperas un poquito más y la coges. No, creo que esperas más todavía. Hasta aquí. Este dice que está bien. Este dice que está bien. Vale, pues no entiendo el criterio. ¿Qué querías? ¿Una salchicha también sola? ¿O qué querías este? Estos dos, ¿qué quieren? Estos dos. Una salchicha sola y una salchicha con pan sin corta. ¡Qué de puta madre! La salchicha sola tiene toda la cara de un mexicano. ¡Toma! Parece mexicano, ¿no? Habría que pedir y salchicha. Sí. Y panes, no sé yo. Oye, que no panes hay aquí una cantera, cojones. Vale. Salsicha. Vale, pido salchicha, espera. Salsicha. No he dicho salchicha ni una vez. ¿Salsicha? ¿Cómo se dice? ¿Salsicha o salchicha? Salchicha. Creo que es salsicha. No, no, salchicha. Ah. Buenas. Vaya giro típico de Carrillo, ¿eh? Puto giro que te hace este señor. Me quedo con ti. Han entrado dos personas más. Vale, esa caja... Vale, esta caja es de panes, loco. Que se ha caído. Sí, sí, sí. Suéltalo. Aquí... ¿Alguien más quiere un hot dog? Espera, ¿qué queréis? Salsicha, salsicha. Más sosos. ¿Quién viene aquí a pedirse una salsicha? O sea, que es grande, ¿eh? Pero... Thanks. O sea, esto sí está hecho. Perfecto. ¿Lo ves? Estos han sido rápidos para estos dos, ¿eh? Acaban de llegar y lo han comido. Te digo, yo en un restaurante espero más, ¿eh? Una salchicha y un plain hot dog. Ay, pues no hay salsicha para... Espérate. ¿No hay salsicha? Sí, 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 sí. Pero que no hay salsicha para servir. Que lo tenemos que hacer. Paga... Ahí está. Cuidado, se va a llegar a quemar. No. Vale. O sea, sí, sí. Con pan sin cortar, creo que es. Cuidado que se quema esta. Con pan sin cortar. ¿Con qué? No, con pan cortado. ¡Qué maco tiene! Pero qué puta falsa de mierda la rata. Que la ha cogido de la mesa y estaba allá abajo. No está cocinado. No pasa nada. Que se joda. ¿Quién ha puesto el pan aquí? ¿Qué pan? El pan estaba en la plancha. Pues ahora se me habrá caído. Vale, salchicha normal. Fantastic Meal. Este está ahí. Yo creo que no gasta. Yo creo que no gasta. Igualmente, y yo, el dinero déjalo, y yo. Porque si no hace falta... O sea, estamos sin dinero. Yo creo que no tengo dinero ahora. Vale, a ver. Esta gente pide una salchicha normal y una salchicha con pan. Sin cortar, ¿vale? Toma. Amazing. Y usted ve... Mamiya. ¿Cómo te vas a ir comido ya, compañero? Toma. Escucha, que yo tengo puesto que seguimos jugando al The Haunter. Espera un momento. Joder. ¿Cómo se llama este juego, tío? No me acuerdo. One-armed cook. One-armed cook. ¿Qué quería el otro? ¿Qué quería el otro? Vale. Hot dog. ¿Hemos perdido? Ah, no. ¿Hemos perdido a nadie, no? Cuchillo. Cuchillo, que no lo veía. Quita. No. Quita. No, tío, me acabo de... Como digas que no está hecho. Cago en... Fantástico. Toda la puta estampa... Tu madre empalada. Tiende al agua. Limpia de... Limpia de zona. Ay. No la cagas, no la cocino todavía. No llega a ese punto. Vale, han entrado dos más. Salchicha con pan y salchicha con pan cortado. Vale. Cortame un poco más. Un poco pan. Con un poco pan. Me cago en la puta rata, macho. Los controles de este juego son una ansiedad. Yo lo he pillado más o menos. Aquí un pan cortado. Usted no os voy a... Bueno, sí. Venga, ¿qué queréis? Una salsicha normal. Hechísima. Toma. Y esta sí está hecha. Toco de los huevos. Me cago en la puta rata, hermano. Vale. Mierda, hay que pedir. Voy a pedir dos cosas. Necesitamos una salsicha con... ¿Cómo has hecho eso, por Dios? ¿Con qué? Salsicha con pan sin cortar. Vale, pues ya hay uno sin cortar. Dámelo. Dámelo, 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 dámelo. La salsicha aquí. Y... El pan. O sea, que si le da el mayús, corre, ¿no? Sí. Vale. Uy. Vale, estos dos se van. Y estos quieren... Vale. Dos playing hot dog. Hazosla. ¿Quieren una rata, por casualidad? No. Toma. No, porque va a venir otra vez. Hija de puta. ¿Qué? ¿Se quema? Quítate, quítate. No. Me va a sangrar la nariz de la ansiedad. Me duele la cabeza, tío. Este videojuego provoca ansiedad. Dos salchichas normales, gazonla. Aquí hay doscientas salchichas. Dale dos. Una regalo. No. Le doy el plato sucio. Vale, yo pondría los platos... Espérate. Pondría los platos aquí. Ante la tarlata, por cierto. Vale, está bueno. Esto está muy bien. Vale, cazónla. Dime, ¿qué quieres? Un hot dog cortado y un hot dog sin cortado. Voy. Ya ha venido más gente. Voy, espera. Uy, no, 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 no. Aquí. No, ¿quién me ha cogido la salsicha? Vale. ¿Quién lo quiere...? Que no está cocinado. Gilipollas. ¿Qué creen ustedes? Dos hot dog normales. Se ha cortado. Pan. Uy. Me duele la mano, loco. Perfect. Ahí. Ahí. Han volado platos que yo no he tocado. ¿Te ha cortado ese? ¿Seguro? No, 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 no. Este no te ha cortado. Perfect. Cago en la puta. ¿Tú no quieres nada? Bueno, vale, pues un pan y una salsicha. Eso es un poco autista si pide un pan y una salsicha, pero bueno. Vale, Playhouse 2. Voy a entregar esto también. Eso sí, yo estoy un poco hasta los huevos ya. Ya ha terminado, ya ha terminado. Ah, los dos quieren un... Bueno, porque no me dejas pasar, porque lo digo aquí. Me duele la cabeza y todo, tío. Llevo cuatro horas en streaming, tío. Las dos salsichas que quedan las hacemos y a chuparlas. Me han dado un logro. Que no entre nadie más, eh. Que no entre nadie más porque no lo acepto. Solo queda una, eh. Solo queda una salsicha. ¿Me queda una? Sí, solo una. Han entrado dos personas más, pero me la pelas, la verdad. No, sí, se la damos. Queda una salsicha hecha. No tenemos más. ¿Salsicha sola o qué? Con pan sin corta. La otra tonta. Que no está cocinado. Va para acá. Fuera de mi puto local. Fuera de aquí. Borra calona. Tira para allá. Tira para allá. Hostia, lo he tirado fuera. Ah, no. Ha aparecido aquí. Bueno, ahí os quedáis. Vámonos. Cácerla, cácerla. Se me ha ocurrido ni idea, eh. Mirad esto. No, espérate, 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 espérate. Vamos a hacer una cosa. No tire este plato. Bueno, ¿qué coño? Sucio mismo. Me da igual. Vamos a darle pan. No, 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 no. Pan. Pero mucho pan. Sin cortar ni nada. Pan. Pan. Espera, espera, espera. Y una chinto. Toma. Toma. Y dice que se iba a estar sucio. Pártelo, limpio. Ponlo. Ya está bien. Cómetelo. ¡Como el plato! Bueno, ya. Basta. El mío es un item unlocked. Eh, que tengo regal. Aquí no le gusta bricajas, chicos. Oh, un superio de chino. Me han dado un pelado. ¿Quieres ver lo que me toca a mí? Que tengo un montón de... Madre mía, aquí no le gusta bricajas. A todo el mundo le gusta bricajas. A una cafetería. Ya está. Te voy a invitar para que me veas. Y está guapo esto. ¿Pero cómo me lo pongo? Inventory. No me lo puedo creer. Madre mía. ¿Qué pedazo de mongolo parezco? ¿Qué se lo había visto? Skin color. Espérate. Voy. Ahora no lo carga. Vaya dupla, tío. Con las gafas estas de RGB. El pelo de Leonardo DiCaprio. Y negro. Y tú, chino, tú. Pero hacemos dos youtubers, tío. Y parece un chiste malo, tío. Pero hacemos dos youtubers americanos, tío. Que van a ser mongolos. Fuera de aquí. Yo este juego no me lo pienso ni desinstalar, te lo juro. No, no, no. Lo peor es que está guapo, tío. No, no. Es divertido. Lo que pasa es que hay que jugar con más gente, tío. A tomar por culo.